I hope so You're not alive anymore? You're not alive anymore? My battery is about staying and I want to see for real Yeah, go, 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 go Ahí miramos el hermoso trofeo del 2023 All American Futurity Que uno de estos nueve participantes Va a llamar suyo Y lo va a tener en su casa, en su hogar, en su cuadra El trofeo más coticiado Por todo entrenador, criadero, jinete Y dueño El All American Futurity Ahí nos dice que faltan Siete minutos para la carrera, diez Vamos a voltear la cámara ahí a La pantalla A la pantalla Mucha, 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 mucha gente Las banderas están de El aire está de frente De cabeza Acaba de bajar ahorita poquito Ojalá que se calme Para que sea una carrera Y puedan soltar todo lo que traen Mucha gente aquí Amigos, les agradezco si comparten Ahí sí conocen a una persona En las gradas La fanaticada de Las carreras Los cuartomillistas del mundo Dicen presente Pues ya aprendes aquí Este día También nos vemos en el video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En el video Vamos a ver hasta Houston, Texas cuadra nueva clave el mar de Cachuyas 5 minutos, que tal mucha prensa de este día aquí The Dark Enemy los trae acá saludos, desde Sinaloa sé como no, a ver ahorita me dieron un papelito para mandar un saludo y me acabo de acordar así que ténganme paciencia ok ahí les va gente vamos a ver los caballos saludos, un saludo para los amigos del Salto Durango, cuadra Durango sé como no, Antonio Delgado Nata Zúñiga, Polín Mendoza Manuel Zúñiga y Alonso Zúñiga bienvenidos a Ruido desde el Salto Durango cuadra Durango sí como no, señores hasta bonito Durango saludo a toda la gente de Durango acá entra su raza, su gente sus paisanos los cuartonistas de aquellos rumbos y sean presentes en el evento más grande para los cuartonistas que viene siendo como el Super Bowl para la gente miren, miren cómo está yendo allá las gradas hay un mar de Cachuyas Rosas ahí miramos al dueño de la potranca miramos a la dueña la señora NMI están ahí enfrente de la pantalla sabiendo que van a crear tienen la oportunidad nada está garantizado hasta que crucen esa raya si es amplia, favorita así están 2, 5 el número 2 14 por 1 el 3 9, 1 el 4 el 5 18, 1 el 6 21 el 7 21 el 8 18 el 9 8 y el 10 8 amplia, favorita la Dark Enemy la número 2 saludos a mi mamá a Emma Carmona que está ahí en Chihuahua le mando un saludo un abrazo muy fuerte a ella y a mi papá y a nosotros me los pude yo no los pude acompañar pero al rato les hago les hago una fiesta yo no pude acompañarlos porque pues este es mi compromiso estoy dedicado a lo que hago y aquí estoy por eso les digo gente agradezco mucho cuando comparten no les cuesta nada dos minutos para que se vayan a puertas señores ya van rumbo rumbo puertas ya van ya están caminando hacia las puertas a ir en contra de cabeza de frente como le quieran decir no les cuesta nada Bayley Ivy es Virginia la de Track Magazine ahorita los nervios están cabrones todo el día hemos estado un poquito como medio tensos porque pues si es una carrera es la carrera de su vida la verdad la carrera, nunca en su vida van a tener otra oportunidad estos carreros como los señores correr por esta cantidad de dinero no vuelven a correr por 3 millones de dólares es la única carrera en la industria con esta bolsa y son dos añeros la potranca ya tiene dos fichurires ganados, ya le ha ganado a más de 900 caballos así que Mr. Romeo Romeo you look handsome sir feel good ready I got one at the barn if you want to go to the barn ok sir ok sir alright I will I got you I got three laps ok what do you got ok I got one at the barn if you want to go to the barn if you want to go to the barn if you want to go to the barn? The barn is the barn if you want to go to the barn? no he's everybody here he's even my age he's sometimes you're not eating it no more Ya, 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 ya. Ya entró la número dos, señores. Door, que denme a puertas. Vámonos, estamos a minutos. Ahí están, ya, ahí están. Vamos a voltear la cámara. Ahí está, dirección. Estoy aproximadamente como unas 10. Vámonos, señores. Estamos a minutos. Debería estar cremiendo correr. 440 yardas. Ruidos o downs. Dos añeros. La final, la gran final del All-American Futurity. 2023, grado 1. No puedo leer los dos añeros. Falta uno para entrar. Falta el número 6, señores. All-American, 443 millones de dólares. Puestos. Hombre seros, todo perroso. Y ábranse que se vinieron. Quebró bien. ¡Barrero, no, no, no! ¡Barrero, no, no! ¡Barrero, no, no! Vamos a ver quién gana. Parece, parece que picó el 9. ¡Qué carrero, no, no! Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. El número 3 arrancó adelante. Viene agarrando, le llevo al último. Pero sí, gana el número 9. 9 se lo lleva. Michael Joyner, ganando el All-American Futurity. Primera vez en la historia que lo gana. Nunca lo había ganado y ahorita le tocó. Enhorabuena por Michael Joyner. La Lleva quedó tercero. 10. Así fue, señores. Así se escribió la historia. 9, 10, 2, 3. Ahí miramos a los... ¡Ey! Ahí miramos las conexiones. ¡Ey! 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 se había ganado todo happy for you sir happy for you ¿Está relinchando ese? Fue carrera, fue carrera Gracias a todos y todas las conexiones I'm happy for joining her I'm still out, thank you, Mr. Miles Yes Nobody else deserves it but him I mean, he was They've been Kicking it long Well deserved Well deserved, well deserved, yeah Mr. Michael Joyner ha ganado todos Menos le faltaba coronarse Dueño de esta De esta carrera Ricky Ramirez solicitando a That's good for all the connections That's good for all the connections Yeah, they're losing all the control Yeah, they're making so much money out of it ¿Cómo estuvo el viaje de la puerta a la meta, mi Agustín? ¿Cómo se siente ganar esta carrera con tanto prestigio? 3 millones de dólares en la línea Es un sueño, es un sueño Es algo increíble Pero es un producto en el telográfico Me dio mucho gusto por todas las conexiones ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Gente, me despido de ustedes, este, gracias por conectarse, aquí estuvimos, divertimos mucho, gran experiencia en la carga más rica de los puertos de milla. Aquí miramos a Johnny Trader, visitando a Michael Joyner, la esposa de... ...yajitos grandes, correcto. ...yajitos grandes, correcto. Y me despidí. Bien merecido. Bien merecido. Correcto, correcto. Era la carrera que le faltaba ganar. Exactamente, la mera mera. La mera mera. No, los de nosotros arriba. Sí, claro, definitivamente un orgullo hispano, Agustín Silva. Años de experiencia, gran jinete. Se corona hispano. Se corona campeón, perdón. Nústervedo. Crescendo. Mi de repente estámeærerando el mar. Se openinge el mar. Llego a nosotros, todos no, tapemos aquí. Se dene la partida. ChisenRI. Aquí estamos. Pues guatemal. Aquí estamos,częs. Aquí estamos, mira está. llamado GG. Ay oceanía Mr. Samuel Lennytrato. Este no hayalla comercial para됐ar el mar. Crescendo un hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!